Y en las reacciones por las declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrio, sobre los eventuales vínculos con narcotraficantes. Conversamos de este y otros temas con el senador del PS, Fidel Espinosa, a esta hora en CNN Chile. ¿Cómo ha estado, senador? Muchas gracias por la conexión. Muy bien, José Miguel, acá desde Puerto Gón me encuentro en la sede del Club Deportivo Arcoíris, donde en unos minutos más el ministro Monti y el ministro Pizarro van a inaugurar el primer complejo deportivo de nuestra región con recursos del Servio, del Ministerio de Vivienda. Así que estamos muy contentos. Y aquí me pilló otra entrevista, así que gustoso poder conversar lo que usted me quiera plantear. Bueno, hay varios temas para conversar, sobre todo luego del plebiscito. Vamos a profundizar, como decíamos en la presentación también, en las declaraciones del vicepresidente del partido del cual usted forma parte. Pero lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo observa el escenario y el ambiente político luego del plebiscito del domingo? Bueno, yo creo, sigo sosteniendo de que no hay ganadores. Nos farreamos una enorme oportunidad nosotros el 4 de septiembre de tener una nueva constitución para Chile con más derechos sociales para la gente y también republicanos. Tomó el otro camino del extremismo conservador de querer establecer una constitución para 100 años y no se pudiera modificar. Por lo tanto, el país perdió. Yo creo que no hay ganadores. Pero sí le da un aire y un respiro al gobierno para poder avanzar en su agenda, en las temáticas que tenemos que sacar adelante, que fueron los compromisos de campaña del gobierno del presidente Boric. Es que eso le quería preguntar particularmente. ¿Realmente se genera un aire para el gobierno, por ejemplo, para alcanzar acuerdos? Porque muchos han hablado, sobre todo luego del domingo, de esta intención del gobierno de alcanzar acuerdos. Obviamente dentro del oficialismo, pero sobre todo con la oposición, que sabemos ha tenido posiciones muy duras respecto a reformas emblemáticas que ha querido establecer el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Ve real voluntad para poder avanzar precisamente en aquellas reformas? Bueno, lo más importante es que el gobierno tome los resultados del domingo con humildad, porque no es un triunfo del gobierno lo que pasó el domingo. Lo que pasó el domingo es que a la gente no le gustó el texto. El chileno es bastante, yo diría, responsable, y no le gustó el texto constitucional que propuso el republicano y desde ese punto de vista votó en contra. ¿Se ha tomado con humildad, cree usted? Yo creo que el presidente Boric lo ha tomado con humildad de un mensaje de unidad al día que ocurren estos hechos. Pero lo que importa es que todo el equipo político del gobierno tome estos resultados con humildad. No nos relajemos, pensemos que en la ciudadanía quedan dos años para gobernar. Tenemos que sacar adelante la agenda social, 260.000 viviendas en el ámbito de vivienda. Tenemos que sacar adelante materia en todas las carteras que tienen que ver con reformas comprometidas con el país. Y por lo tanto lo que tú me preguntas, José Miguel, es lo correcto. O sea, el gobierno tiene que propender a buscar acuerdos porque hoy día el escenario político así lo determina. Tenemos 25 senadores de gobierno, 25 senadores de oposición, una mayoría muy relativa en la Cámara de Diputados que es muy fluctuante por el multipartidismo que hay en la Cámara. Por lo tanto es necesario los acuerdos y yo espero obviamente que seamos capaces de generarlos en los próximos meses. Yo creo que ya la ministra de Trabajo fue la primera que sale de altapete con el tema de la reforma que ha presentado, que es una reforma de pensiones, que es una reforma muy necesaria. Y hoy día tenemos que llegar a acuerdos en los muertos. Cuando usted dice 25 senadores de gobierno, ¿está incorporando también a los tres de la democracia cristiana? O sea, yo considero, sí, ellos tienen también una posición muchas veces. ¿Tú te refieres, José Miguel, a Jimena Rincón y a Matías? No, ellos ya no son de la ADC. Ah, pero tú te refieres a los senadores de la democracia. Sí, yo los considero senadores de gobierno, claramente. Si tú me preguntas por Matías y Jimena, claramente ellos tienen una posición de repente que va más hacia la centro-derecha. Pero sí considero que los senadores de la democracia cristiana, Cuenchubilla, Ayana Proboste, son de gobierno, pueden tener sus críticas. No estando en el gobierno, han tenido un voto mucho más consecuente. Han tenido un voto mucho más consecuente en los temas de seguridad que otros partidos políticos del propio gobierno. ¿Y le gustaría que estuviera la ADC en el gobierno? Siempre lo he dicho. Estoy siendo coherente con lo que he planteado. Yo creo que es un gran error no ampliar el arco. Cuando tú tienes un empate en el Parlamento, hay que ampliar ese arco político, buscando obviamente gobernar con la mayor cantidad de gente que pueda colaborar con un gobierno que necesita sacar su agenda adelante. Yo soy de los que creo que la democracia cristiana. Y nosotros como socialistas también debiésemos volver a un gran alianza, un eje de alianza con la ADC, con el PPD, con los radicales. Y recobrar lo que fue la concertación y la nueva mayoría para enfrentar los procesos que vienen que son importantes para el país sin lugar a dudas y para la sociedad chilena. Senador, en este afán de generar acuerdos, por supuesto, una de las ideas principales del gobierno del presidente Gabriel Boric es lograr alinear ciertos temas con la oposición, pero por supuesto también generar acuerdos y consensos dentro de las coaliciones que sustentan al gobierno del presidente Boric. Me refiero a provinidad por una parte y por el otro lado al socialismo democrático. En ese afán, ¿cree que declaraciones como las de la presidenta de su partido, la senadora Paulina Vodanovic, ayudan cuando ella sostiene, por ejemplo, que es complejo la permanencia de Miguel Crispi en el segundo piso de la moneda? Es que lo que pasa es que en este país muchas veces hablar con sinceridad te genera costo. A mí me pasó cuando estalló el escándalo de corrupción y empecé a ser duro contra la corrupción y decir caiga quien caiga, decir que esto era mucho más allá de democracia viva, me llovieron las críticas, poco menos que me pasaron al Tribunal Supremo. Entonces yo soy de los que creo que en este país tenemos la libertad de poder decir las cosas. El presidente Boric es una persona tremendamente, yo diría, una persona que escucha, que es capaz de entender ciertos racionamientos, pero hay muchos en su sector político que no lo entienden así. Ya salió el otro día un diputado a golpear innecesariamente a la presidenta del Partido Socialista porque planteó aquello. Un presidente, obviamente, que puede recibir consejos, lo cual no significa que eso sea un pauteo a las decisiones que un presidente legítimamente va a adoptar en los cambios de su gabinete. Pero para nadie es un misterio que la permanencia de Crispi genera dolores de cabeza al gobierno todos los días porque lamentablemente el gobierno no puede desprenderse de que justamente Crispi, Miguel Crispi, es el formador de muchos de estos jóvenes que hoy día lamentablemente están involucrados en los hechos tan desnables de corrupción en el norte con democracia viva y en otros puntos del país. ¿Sale Crispi y necesariamente el ministro Montes también? El ministro Montes, mire, yo lo he dicho en todos los tonos, el ministro Montes no es una persona que esté involucrada en un acto de corrupción, bajo punto de vista alguno. El Partido Socialista no tiene ninguna persona involucrada en el caso de convenio en un acto de corrupción. El ministro Montes se le acusa de una inobservancia que en su ministerio, pero en ese propio ministerio la responsabilidad política la pagó en definitiva la subsecretaria Tatiana Rojas, que fue quien tuvo la información en su momento. La información que ella después entregó a la fiscalía es de un informe que eventualmente le entregó a Montes, pero que no daba cuenta de ningún hecho irregular. Era un informe como cualquier otro que recibe un ministro. Entonces, desde ese punto de vista yo defiendo a Montes en ese sentido. Pero en esa minuta se menciona a Democracia Viva, y uno se podría preguntar a Pito de qué se menciona, por ejemplo. En esa minuta se menciona a Democracia Viva como una de las fundaciones que estaba trabajando en esa región. De hecho, ese informe... ¿Y por qué particularmente habrán hecho un énfasis en esa fundación? Los ministros reciben... No, no, no. Fue un énfasis solo en esa fundación. Si en esa... Mira, voy a ser muy coherente con mi planteamiento. Porque yo he dicho que hay responsabilidad política. Sí, la hay. Yo nunca he descartado eso. Pero pretender involucrar al ministro, o menos como dice la acusación constitucional, en que faltó a la... que cometió actos atentatorios a la Constitución, eso no tiene... Pero sí, si el informe ese, José Miguel lo hubiera dicho, hubiera sido una alerta, diciéndole al ministro, aquí estas fundaciones están siendo cuestionadas por ABC, no fue así. Fue un informe como lo que recibe el ministro de todas las regiones del país del trabajo, que son informes que tienen que emanar desde las seremías ministeriales hacia, en este caso, la dirección de asentamiento precario que dirigía entonces Ricardo Trincado. No te olvides, incluso, que ese informe fue felicitado por Ricardo Trincado en su momento, diciendo que estaban haciendo muy bien las cosas, sin siquiera haber ido a tratarlo. Yo creo que el error de Trincado fue haber confiado. Aquí hubo un exceso de confianza. Pero, en fin, yo creo que aquí lo que importa es que el gobierno logre desplegar su agenda. Todos los días tenemos buenas noticias en el ámbito habitacional. Hoy día estuvimos en Purranca entregando un proyecto que se inicia hoy día 300 viviendas en todas las comunas, o en gran parte del país avanza Chile en materia habitacional, y eso ha pasado a un segundo plano producto de estos problemas que ha tenido el ministerio, y justamente porque el ministerio tiene más de 5.000, 10.000 funcionarios, que no tienen nada que ver con estos jóvenes de Revolución Democrática sin llegarnos a hacer esta atrocidad. ¿Y cómo vislumbra las próximas semanas del ministro Montes? ¿Cree que va a estar sobre la mesa la posibilidad de un cambio de gabinete en el corto o mediano plazo, o derechamente este tema se vuelve a discutir en marzo? Mira, yo creo que enero va a seguir discutiendo este tema, porque toda la semana nos depara Democracia Viva, hubo otra fundación de alguna sorpresa. Esta semana se supo que Democracia Viva le pagaba a funcionarios que estaban incluso fuera del país. Entonces, obviamente, este tema va a seguir en el tapete, si no nadie lo puede desconocer. Pero ¿sabe qué? Yo me quedo con la sensación de que el ministro Montes, cuando visita regiones, y está desplegando la agenda en función de su plan de emergencia habitacional, logra sacar adelante, obviamente, lo que el presidente Boris le encomendó. Y yo me quedo con eso. No porque sea de partido, yo igual he sido crítico con él, pero en este caso, pretender involucrarlo en actos irregulares, o aprovecharse la derecha políticamente y presentar una acusación constitucional, sabiendo que el ministro Montes no tuvo que ver en hechos irregulares, que nosotros condenamos como socialistas. Yo he sido uno de los más duros en condenar la corrupción, y espero, obviamente, que caiga quien caiga, que sostuvo el caiga quien caiga que sostuvo el presidente, se cumpla de verdad. Senador, ¿y cómo recibiría el partido que finalmente el ministro Montes fuera removido eventualmente por el presidente de la República? ¿Qué significaría para el corazón del Partido Socialista, considerando también la trayectoria política del ministro? Nadie duda de la trayectoria política del ministro Montes, que ha sido intachable durante su vida. O sea, eso no lo hace tampoco, yo tampoco voy a hacer, y voy a actuar con soberbia, como alguien el otro día dijo, no saben poco menos con quién se están metiendo con el ministro Montes. El ministro Montes es un ministro de Estado muy respetado dentro del Partido Socialista, pero tampoco es una persona que sea inviolable en su accionar, o sea, que no pueda ser tocado ni criticado. Pero sería un golpe, sin lugar a dudas, para el Partido Socialista, pero sería un golpe, más allá de la figura de Montes, sería un golpe porque el Partido Socialista no está involucrado en ninguno de los actos de corrupción que están siendo investigados por la Fiscalía en el caso Fundaciones. Y una salida de Montes quedaría ante la opinión pública como poco menos que el Partido Socialista y una de sus principales figuras, poco menos que algo tiene que ver con los hechos de corrupción. Y eso, desde mi punto de vista, sería muy injusto, no solo para el Partido, sino que para todos quienes, de una u otra manera, respetamos la figura del ministro Montes. Bueno, vamos a quedar atentos. En otro tema, lo decíamos en la presentación, Senador, ¿cómo recibió las declaraciones del vicepresidente del Partido, Arturo Barrios, cuando dice, he pactado con el narco para ingresar, por ejemplo, a determinados territorios? ¿Cómo recibe esa declaración y qué opinión le merece? Desafortunadas declaraciones, sin lugar a dudas, erradas. ¿Cree que las logró explicar bien cuando se desdice de lo que había declarado? Yo creo que cuando se desdice de lo que había declarado, porque todos sabemos que, primero, el Partido Socialista es un partido que en su línea política partidaria condena a todo acto de narcotráfico y materias vinculadas al crimen organizado. Y así ha sido nuestro voto en el Parlamento. Todos nuestros votos han estado para criminalizar de una manera mucho más fuerte, penalizar de una manera mucho más fuerte el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, es una frase desafortunada, Arturo. Muchas veces el querer tener un protagonismo exacerbado pasa a la cuenta en este sentido, pero quienes conocemos a Barrios sabemos que es una persona correcta, que ha hecho un trabajo en las poblaciones y en el territorio. Se expresó pésimo, nos dejó horribles por un par de horas. Pero también en la vida, los que somos seres humanos nos podemos equivocar. Nadie es infalible en la vida, él se equivocó en sus dichos, se desdijo hace al par de horas, pero obviamente afloraron de inmediato las voces pidiendo poco menos su renuncia y ya hoy día incluso algunos actores políticos como el señor Coloma, hijo, ya presentó acciones ante los tribunales de justicia. Pero ha sido el mismo Coloma, hijo, y otros que se han quedado callados cuando han sido actores de su propio partido que han estado involucrados en esos irregulares o anómanos. Entonces, por lo tanto, yo en esto solamente hago un llamado a la seriedad. Quienes conocemos a Barrios sabemos que es un compañero correcto, transparente, se equivocó rotundamente, es una frase tremendamente desafortunada, pero de ahí a que él tenga pacto con el narcotráfico, eso obviamente no hay ninguna relación. Lo que quiso decir seguramente era que para trabajar en las poblaciones con los jóvenes, muchas veces nosotros tenía que tener que soportar o lidiar situaciones bastante complejas, porque muchas veces los propios hijos, con los cuales son atendidos en su programa, son hijos de familias que lamentablemente están sumergidas en este flagelo que ojalá logremos erradicar como sociedad chilena, que es el narcotráfico y la delincuencia y la droga, que está muy inserta en nuestro territorio. Y cuando usted dice, conocemos el trabajo territorial que ha desarrollado Arturo Barrios, ¿usted tiene conocimiento si en ese trabajo territorial también hay otros militantes del Partido Socialista que trabajan o que colaboran con él? Deben existir, yo sería, faltaría la verdad si te dijera quiénes son y cuántos son, yo lo que sé es que Arturo ha cumplido un trabajo en nuestro sector territorial, sobre todo trabajando con poblaciones con vulnerabilidad y con peligro, y ya estamos viviendo una situación muy compleja José Miguel, la sociedad chilena, y eso no hay que odiarlo, y qué bueno que pueda contártelo, tenemos un récord que es súper negativo, la población juvenil es la de mayor consumo de drogas en Latinoamérica, y eso también tiene responsabilidad el Estado de Chile, no olvidemos que el puerto de San Antonio se ha convertido en la principal entrada de la droga, y hemos tenido un puerto de San Antonio que por años ha tenido una máquina, el escáner para poder determinar el ingreso de drogas que ha estado deteriorado y no de una u otra manera solucionado sus desperfectos, cuestión que es inaceptable cuando somos un país que tiene una alta vulnerabilidad para el ingreso de drogas por la frontera, por los puertos, en definitiva, lo cierto, tenemos ahí una responsabilidad como Estado que tenemos que todos abordar de manera transversal. ¿Y usted tuvo la oportunidad de conversar con Barrios? Conversé ayer con Arturo, conversé ayer con la presidenta de mi partido, justamente porque hubo compañeros del propio partido que salieron muy duramente a indicar... ¿Qué le decía al señor Barrios? No, simplemente estaba afectado, todo en la vida, yo también alguna vez me he pegado en una frase que uno queda complicado, no de esta característica, pero repito, en la política nadie es perfecto, todos somos seres humanos y puede ser un mal día, ayer fue un pésimo día para Arturo y espero obviamente que lo logre superar, él ha sido un buen dirigente del partido por años, ha estado en todas las campañas colaborando desde nuestra colectividad y no es una persona que, vamos a decir, siquiera... Sí, le entiendo el punto, pero considerada la gravedad de los hechos que usted de hecho relataba hace algunos minutos, una de las preguntas que surge es cómo ingresará precisamente a esos barrios o a esas poblaciones que están dominadas por el narco. Bueno, pero hoy día vamos a tener una oportunidad, porque yo siempre he dicho que cuando tú nada haces, nada debes temer, entonces por lo tanto como la UDI ya hoy día ha anunciado que presentó los antecedentes a la fiscalía, lo mejor que puede ocurrir a Arturo y al partido es que se clarifiquen esos eventuales nexos que la derecha dice que tiene el Partido Socialista con el narcotráfico y ahí se va a determinar cuál es el trabajo territorial que desarrolla. Yo estoy de los que creo que cuando hay una investigación y no ha hecho nada malo en la vida, bienvenido sean esas investigaciones y por lo tanto dejemos que la justicia haga su trabajo, vea que efectivamente cuál es la tarea que realiza Arturo en esos territorios, en donde deberíamos agradecernos a personas y profesionales como él que hacen ese trabajo, que es muy necesario en nuestro país y que lo deberíamos hacer en mucho más territorio, en muchas más comunas chicas. José Miguel, el tema no es solo Santiago, yo quiero que la gente que nos esté escuchando sepa, tenemos como unas pequeñas en todo Chile, en mi propia región, que la droga está muy metida adentro y ojalá que tuviéramos más profesionales trabajando para sacar a los jóvenes con más deporte como lo que vamos a hacer hoy día aquí en Arcoiria y Puerto Montt, entregándole un espacio deportivo a la juventud de todo el sector, Mirasol de Puerto Montt, Padre Hurtado, Bernardo Jigui, porque eso es lo que más necesitamos, espacios, oportunidades para los jóvenes sacarlo del sacarlo de la droga. ¿Y qué le parece que declaraciones de estas características, por ejemplo, vuelvan a reflotar o pongan nuevamente en la palestra casos que han sido súper emblemáticos, los cuales ha estado involucrado el Partido Socialista, recordemos por ejemplo lo que pasó con el exalcalde de San Ramón? El exalcalde de San Ramón, primero ya no es del Partido Socialista, el Partido Socialista lo expulsó desde su fila. ¿Pero se vuelve a poner sobre la mesa o se vuelve a recordar un caso que en su minuto generó muchas características y que por algo finalmente termina con la salida del exalcalde del partido? Sí, claramente, o sea, claramente ningún partido puede estar exento, no sé, de un acto de corrupción o de que un alcalde, cuando un partido tiene más de 50 alcaldes u otra colectiva tiene una cifra similar, alguien pueda cometer, ¿cierto?, como ocurrió con el alcalde de Itacura en la corrupción, para eso no quiere decir que todos los de ese partido aquí hubo un alcalde que cometió actos irregulares que están siendo investigados por la justicia, está próximo, ¿no es cierto?, a que salga, se dé el juicio en ese caso, por lo tanto, los dichos de Barrios, lamentablemente nos llevan de nuevo a recobrar lo que fue en esos momentos grises que vivió el partido de manera injusta cuando Álvaro Sández lo presidía, pero ahí el partido fue bastante duro con las sanciones con quienes de una u otra manera tuvieron alguna vinculación, ¿no es cierto?, con actos irregulares. Bueno, entonces entiendo de sus palabras que le creen las explicaciones a Arturo Barrios y bajo su criterio no debiese dejar el partido como sostuvo, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo. El diputado Jaime Naranjo va a buscar siempre por el agonismo y va a tratar de linchar a sus propios compañeros de la manera que lo hace. Es fácil vivir desde la comodidad de un departamento de un millón de dólares en Reñaca y no conocer la realidad del Chile. A mí me gustaría que él fuera una colaboración también construyendo un cierto espacio para tener la posibilidad de que más jóvenes puedan reinsertarse en nuestra sociedad, como lo que hacemos acá, acá estamos haciendo gestión, lo que estamos haciendo hoy día con dos ministros de Estado que vienen aquí, Pizarro y Monte, a entregar espacio deportivo justamente en aras de que seamos capaces de construir un Chile mejor, con más justicia, en donde los jóvenes no se pierdan en la droga y los recobremos a nuestra sociedad para que sean buenas personas y profesionales en el futuro. En lo último, senador, ¿por qué sostiene que el diputado Naranjo una vez más va en contra de sus compañeros? Sí, porque no es la primera vez y yo no quiero ni siquiera por empezar con él porque ni siquiera de una u otra manera merece un segundo de mi tiempo, pero ya basta. O sea, yo creo que hacer escaneo a las personas. Cuando aquí cometieron un error, el barrio no ha robado un peso, pero yo no escuchaba Naranjo decir nada cuando algunos han robado plata de este propio gobierno en el caso de fundaciones. Se ha quedado calladito porque son de nuestro sector político. La corrupción, el mensaje que yo le diría a él es que la corrupción hay que combatirla del lado que sea. Yo a él, en los casos de fundaciones y todo lo demás, lo he sentido con un silencio bastante fuerte. Entonces, por eso me duele que haya golpeado de esa manera una persona que se equivocó. En la vida, el que no se equivoque es que lance la primera piedra. Todos en política cometemos errores y creo que el de barrio fue grande, sin lugar a dudas, pero tampoco cometió ni un asesinato, un homicidio, ni robó un peso del Estado en ningún momento. Bueno, le agradezco la conversación, senador Fidel Espinosa. Muchas gracias. Seguimos conectados porque, bueno, hay varios temas en la contingencia y probablemente la agenda va a seguir generando otros que vamos a tener que seguir analizando en CNN Chile. Que esté muy bien, muy buen fin de semana y feliz Navidad. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Igual a ustedes. Feliz Navidad a todos.